La llegada de estas nuevas 30 barras para la renovación de este vial ferroviario sumadas a las anteriormente llegadas al campo de Gibraltar hacen un total de 60 raíles de 270 metros de longitud cada uno. Van a servir para renovar los primeros 8 kilómetros de vía. Con esta renovación se permitirá crear nuevos trazados mejorando la línea actual con una mayor capacidad y nuevas medidas de seguridad creando con ellos nuevos apartaderos de tal forma que puedan cruzarse los convoyes generando así una mayor operatividad para la línea del ferrocarril. Estos apartaderos que se crearán contarán con 750 metros cada uno aproximadamente. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sant y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz estuvieron en la zona donde se recepcionó la segunda tanda de raíles. El alcalde destacó que ya se va viendo la primera fase del proyecto y que para el almacenamiento del material el Ayuntamiento de Algeciras ha cedido al Ministerio de Fomento una serie de parcelas municipales. Hoy ya se ha dicho por parte del Ministerio de Fomento se ha vuelto a repetir los más de 300 millones de euros que van a ir destinados a las Algeciras-Bobadilla. A partir de Bobadilla ya está el antiguo trazado que al ser sustituido por el AVE pues se ha quedado libre para que vayan los convoyes de mercancías. Los convoyes de pasajeros lógicamente utilizan también las líneas del AVE con lo cual se mejoran los dos usos tanto para la mercancía como para los pasajeros. El Ayuntamiento de Algeciras ha cedido gratuitamente parcelas municipales para que se haga esa acumulación de 5 millones de euros en balastro que es la piedra, la que da consistencia junto con los raíles y lógicamente las traviesas y al final pues vamos a ir teniendo esa línea de ferrocarril renovada que tanto necesitamos. Así que es bueno lo que estamos viendo, es importante y la verdad que es una alegría. Son varios kilómetros entre este convoy y el convoy anterior que llegó el otro día, hay 7 kilómetros de raíles nuevos. Así que bien, poco a poco y sin parar para que tengamos algo que tanto habíamos demandado. Antonio Sanz ha destacado que la llegada de estos materiales es reflejo del avance y el impulso definitivo de la mejora y modernización de la vía ferroviaria así como un gran compromiso del Gobierno de la Nación para la puesta en marcha del reinicio de la obra. El avance que significa el que, bueno, por los carriles de lo que va a representar esta mejora, esta modernización de la vía este impulso definitivo al corredor ferroviario se representa en lo que, bueno, pues tanto hace unas semanas como hoy es ya la puesta en marcha de la vía con el proceso de modernización, de avance, los futuros apartaderos y lo que representa, sin duda alguna, bueno, el anuncio cumplido del Gobierno de reiniciar las obras y de poner en marcha el proyecto. El delegado del Gobierno ha felicitado al alcalde por su trabajo y por conseguir que el proyecto sea una realidad así como para el compromiso del Gobierno de España con la ciudad de Algeciras y el campo de Gibraltar de cara a la mejora de sus comunicaciones.